Señor Paguayet. Sí. Ya lo estabilicemos. Ya curamos su herida y la persona que extrajo la bala hizo muy buen trabajo. Ya lo pasamos a un cuarto. ¿Lo podemos ver? Sí, nada más no lo hagan hablar mucho. Doctor, ¿y el otro paciente, Camilo Galván? Le hemos puesto varias transfusiones, pero está muy grave. Se va a salvar, doctor. Es muy difícil hacer un diagnóstico. ¿En qué cuarto está mi hijo? Vengan conmigo. Sí. La saludan, mister. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Bienvenido a la vida. ¿Y Alex? Alex está salvo. Está bien. Gracias, Adio. ¿Y Camilo? No te quiero engañar. Camilo está muy grave. Padre, que hagan lo que sea, pero tienen que salvarlo. Sálvenlo, por favor. Sálvenlo, por favor. Sálvenlo. No puedo estar tranquilo. Tienen que salvarlo. Tienen que salvarlo. ¿Cómo sigue? Sin cambios. Pase, por favor. Tranquila, mamá. Tranquila. 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 Hijo. Aquí estoy. Mamá. Ánimo, carnal. Ánimo. Ya no tengo ánimo. Hijo, no digas tonterías porque te voy a pegar, ¿eh? Tienes mucho por qué vivir. Eres joven. Tienes tus tierras. Tienes una familia que te quiere. Y tanta gente que te respeta. Porque tú, tú eres Camilo Galván. El señor Camilo Galván. ¿Eso de qué me sirve, mamá? Si no soy feliz. Hazlo. Hazlo por nosotros. Échale ganas. Tú nos das alegría. ¿Sabes? Tu hermano hizo hasta lo imposible por encontrarte, hijo. Gracias, Santolino. Ya le pedí perdón a Iván. ¿Perdón de qué? ¿Cómo de qué? Por la envidia que le tuve. Por la manera en que traté a Lucía. Iván siempre te ha querido. ¿La encontraron? Sí. ¿Y a Alex? Alex. Alex está en su casa. Entonces, ¿valió la pena? ¿Qué no? Te quiero. Mamá. Los quiero a todos. ¡Migo! ¡Oregida! ¡Migo, Camilo! ¡Camilo! ¡Mamá! 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 ¡Camilo! 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 ¡No! ¡Despejen! A ver. ¡Despejen! ¡Cinco! ¡Hay que estabilizarlo! Sí, aquí van a encontrar todo como que les gustaba. Yo te recomiendo estos porque vienen con su estuche. Son de gran calidad. Sí, este modelo es nuevo, es europeo. Gracias. Bueno, ya escogieron todo para su mesa de regalos. ¿Quieren revisar la lista? No, ya está. Gracias porque tiene una gran variedad de productos. Y 80 almacenes en todo el país. ¿A qué dirección quieren que les envíe Liverpool el pedido? A nuestra casa, por favor. Muy bien. Les recuerdo que de todo lo que les obsequien sus invitados, ustedes recibirán 10% en monedero electrónico. ¡Ven! Muy bien. Pues muchísimas gracias por su excelente servicio. Ese señor que vino hace tiempo, el fuereño, Anthony, abogó por ti con el señor gobernador. Están perdonados. Pueden volver. Gracias. Este me parece maravilloso. Ay, no, ¿qué te pasa? Parece como de muñequita de pastel. Bueno, déjame opinar. Es la única vez que una hija mía se casa por la iglesia. No, no, no. A mí me gusta este. Ay, ¿cómo crees, mamá? Es demasiado simple. Pues a mí me encanta. Bueno, en todo caso es Lucía la que tiene que decidir. Por cierto, ¿dónde está Lucía? Voy a ver a la niña de Carolina y Antolín que acaba de nacer. ¡Ay! Ay, eres una princesita. Tiene hiposa. Oye, ¿no me has dicho quiénes van a ser los padrinos? Ay, mi amor, de veras, hace falta preguntar. Bueno, pues yo pregunto. Shh, shh, shh. Voy a ir. ¿Voy a ir? Hola. Lucía. Gracias. ¿Y tú? Ay, ¿qué tal? Felicidades. Gracias, hermano. Gracias. Qué hermosa, mi hija, mi hija. Le trajimos un regalito. Muchísimas gracias. Ábrelo. Mira. Ay, tú, qué bonita. Y tiene la imagen de la Virgen para que la cuide. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. La verita, muchísimas gracias. ¿Y tu familia? Ya sabes, estuvieron aquí todo el parto. Mamá está feliz. Luego, luego fueron, ¿qué crees? ¿Qué? Comprarle ropita a la bebé. No se le va una. Ay, madre, qué feliz. ¿A poco no es una belleza? Sí, totalmente. Lo bueno es que no se parece a ti. Oye, ¿qué te pasa? Si es igualita a mí, mírala. Es idéntica a la mamá. No, no, oye, mira. Ven, ven. No lo has visto bien. Gracias. Mira la visita. Mira, mira. Confirmado, la mamá. Gracias. No es cierto. Te lo dije. Gracias. 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 Señor, ¿que le hablan del penal? ¿Del penal, eh? Sí. Bueno, sí, soy yo. ¿Cómo? Sí, papá, dime. Me acaban de avisar que... que tu hermano se suicidó en el penal. ¿Cómo que se suicidó? Se colgó. Dios. Avísale a tu madre y encárgate de los trámites y del entierro. ¿Yo lo podría? Sí, papá. Quiero hablar con Iván. Permítame un momento, señor Juan Jaime. ¿Qué se le ofrece? Saúl se suicidó. Se ahorcó... en el penal. Lo siento. La culpa fue mía. No supe educar a mis hijos. Traté a mi mujer peor que a un animal. Por eso me dejó. ¿Y sabes qué? Hizo bien. He engañado, he robado. Todo el mundo lo sabe. Acabé con el buen nombre de mi familia. Eché todo a perder. Y ahora estoy pagando por lo que hice. ¿Tú crees que se puede volver a empezar? Yo creo que no. Sé que te vas a casar. Sí. En unos días. Te deseo que seas muy feliz. Trata bien a tus hijos y a tu mujer. Bien. Hace unos días fui a ver a tu madre. Le pedí perdón. Ya no sirve de nada. Como dicen, ha ahogado el niño. Ya para qué, ¿verdad? Bueno. Señor Mondragón. Yo lo perdono. Un saludo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Se están casando el joven Iván y la señorita Lucía! Ya sé. ¿No lo invitaron? No. Ah. Con permiso. Por tu felicidad, hijo. ¡Gracias! 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 Mi amor, así quiero que sea nuestra abogada. Sencilla, pero llena de felicidad. ¿Sí? Así va a ser, mi vida. ¿Qué te parece si mañana hablo con tus papás? ¿Pero por qué mañana? Si puede ser hoy. Deben de estar por ahí, ¿vamos? ¿Estás segura? ¿Qué mujer no estaría segura de venir su vida a la de un hombre como tú? Un hombre de verdad. ¿Sabes qué, judío? Yo creo que ya va siendo hora de que pongamos fecha a nuestra abogada. ¿Y le dices en serio? En serio, más en serio que nunca. Me muero de ganas de ser tu esposo, mi amor. Yo te prometo que te voy a ser el esposo más feliz de todo el mundo. ¿De veras? De veras. ¿Por qué? Nada, me dio pena sacarme ¿Por qué pena? Pues como que porque eres una muchacha con mucha ambición Yo soy un simple campesino Campesino, pero honrado Y eso es lo que cuentan Yo ya me di cuenta que ni todo el oro del mundo nos trae la felicidad Así que, ¿cómo ves si tú y yo? ¡Ay, la voz! Bueno A ver, doña Cato ¿Qué le parece si usted y yo nos vamos de viaje? ¿A dónde? A París, a Singapur, al Cairo, ¿a dónde usted y yo? ¡Ay, no! ¿Qué va a decir la gente? Que digan misa Y para darles un anticipo ¡Ay, le va eso! ¡Ese es un adelanto! ¡Bravo, mi amor! ¿Ya viste que te dices para tu mami? Igual yo no estoy contigo, mi vida ¡Ay, eres mi vida! Mi joya, mi perla ¡Bravo, mi amor! ¡Tú también eres mi joya! ¡Bravo! 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 No lo sabía. Ya sé Camilo Galván. Ya sé. ¿Te diste informes sobre mí o qué? Un hombre guapo nunca pasa de ser personado. Gracias, espíritus del viento, del agua, de la luna, por haber mandado a esos foreños. Gracias a ellos, mi hijo fue perdonado. El don de curar enfermos no es más grande que el don de labrar los campos, que el don de... Pero el más grande de todos los dones es el amor. Perdonar y amar. Porque todo lo que es amor es la vida misma. nunca pensé que iba a llegar este día. Pues ya ves, llegó. Tú y yo estamos destinados del uno al otro desde hace mucho. ¿Tú crees que fallece? Tema. Te amo, te amo, te deseo, te necesito. y yo quiero amanecer contigo todos los días de mi vida entre tus brazos. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres el sol que ilumina todo mi existir. El que ahora sea el amor, el que ahora sea el mismo amor. El que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo, más verano y no más azul. Más verano y no más azul. Por puro amor solo estoy yo. Nada me hace falta solo una mirada y que la fuerza del destino te una a ti de nuevo a mí por amor. Por amor. Por amor. Por amor.